Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por venir. Estamos aquí en la sede del Partido Socialista de San Pedro Alcántara. Y yo soy Ana Lesquiera, concejala del Ayuntamiento de Marbella. Voy a presentar a mi compañera, que ha venido a ser mi compañera hoy para hablar sobre el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra el Maltrato de Violencia de Género. Ella fue en Santa Lima, secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga. Y le paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Y sobre todo, muchísimas gracias a vosotros por estar cubriendo esta rueda de prensa, porque si hay algo importante para trabajar en materia de violencia de género es que los medios se hay también impulsores de mandar este mensaje a los ciudadanos y ciudadanas. Mire, yo acabo de llegar ahora mismo de dar la rueda de prensa a nivel provincial. Y empezaba diciendo, hoy, el próximo domingo 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de Género. Todos los años sacamos un resumen, que hay mucho por hacer. Pero este año hay todavía más. Hay mucho por hacer y, además, mucho por reconquistar. Porque después de un año de gobierno del Partido Popular, ahora os voy a dar algunos datos, ha habido grandes recortes sociales, pero sobre todo muchísimos recortes en materia de igualdad, en materia de prevención de la violencia de género. Y lo voy a explicar detenidamente. Primero me voy a permitir que contextualice en qué momento nos encontramos. Empezamos con la reforma laboral. Mira, la EPA daba unos datos que era que se sumaban nuevos parados, y paradas eran 85.000. La mayoría de esas personas que se han sumado a esa triste lista por desempleo son mujeres. Y lo podemos constatar a nivel nacional, lo podemos constatar también a nivel provincial en cada uno de nuestros municipios, y seguro que en San Pedro así será. Y, por lo tanto, ¿qué ha traído esa reforma laboral? Pues una de las medidas más importantes, que no se ha conciliado la vida laboral y familiar. Por lo tanto, se hace difícil no solo que la mujer mantenga su puesto de trabajo, sino que pueda acceder a él. Y seguimos con otra más, porque habrá tiempo de profundizar en estas medidas. Tenemos los recortes en ley de dependencia. Y voy a dar un dato concreto. En los presupuestos generales del Estado, para este año, para Andalucía, viene un recorte de 125 millones. Y yo lanzo una pregunta directamente a las personas que nos van a ver. ¿A quiénes afecta directamente este recorte? En la mayoría de las personas que se dedican al cuidado de dependientes son mujeres. Por lo tanto, volvemos a relegar a las mujeres al ámbito de la familia, al ámbito doméstico. Y ni siquiera, ni tan siquiera, viéndose obligada a ello, y alguna de ellas, por convencimiento, ni siquiera con tener una ayuda digna. Aquella que promovimos los socialistas y las socialistas. Pero voy a dar un paso más. Hemos hablado de recorte en sanidad, recorte en educación. Y voy a poner un ejemplo. La misma ministra fue capaz de poner encima de la mesa algo que al final no se ha llevado a término, pero que dice mucho de cuáles son las políticas del Partido Popular. Y es que simplemente se cuestionara el copago en algo tan importante como eran las mamografías. Algo, un recurso tan importante para prevenir y para tratar el cáncer de mama. Por lo tanto, nos dice mucho, ¿verdad? Y es que a veces se utiliza la crisis, se utiliza la crisis para implantar ideología que es lo que está haciendo el Partido Popular. Y nos vamos a más. Tenemos el ministro Gallardón, tenemos todas las cuestiones que podamos poner encima de la mesa. Y dice, ahora nos vamos a plantear la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y además de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y qué nos plantea en esa reforma? Pues volver, ya no a la ley de supuestos del año 1975, sino mucho atrás. Nos releva a que si se lleva a cabo esa reforma, las mujeres seguirán abortando. Por supuesto que seguirán abortando. Pero, ¿de qué forma? Pues desde la inseguridad jurídica y la inseguridad sanitaria. ¿Por qué no estará contemplado en ley? Quiere decir, volvemos a aquellos tiempos donde el que tenía un poquito de dinero o algo más podía irse a un país donde le practicaran el aborto de forma segura y que estuviese cubierta. Y ahora nos vamos a lo que nos toca hoy, porque creamos importante llegar hasta el punto de hoy, porque las cosas no vienen de forma independiente, sino todas forman parte de algo, de un tronco, que es la violencia de género. La lucha contra la violencia de género. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? Pues de forma clara, para el Partido Popular, las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género no es una prioridad. Porque primero hay que creérselo. Para luchar hay que creérselo. Y hay que ser contundentes y valientes. Y hay que condenar día a día cada vez que hay una víctima. Mirá, este año son 44. Y hoy estamos hablando a aquellas personas que sí podemos hablar porque esas 44 ya no pueden hablar. Y entendemos que por encima de partidos políticos hay cosas que son incuestionables. Y os voy a poner un ejemplo de qué ha hecho el Partido Popular con una herramienta tan importante como son los presupuestos generales del Estado. Mirá, desaparecen las campañas de sensibilización y concienciación en materia de violencia de género. Incluso la misma ministra, que es responsable, ha dicho que es pura propaganda. Fijaros qué seriedad. Pero no solo eso, sino que además implanta un recorte de un 94% en políticas de formación para el empleo hacia las mujeres comparadas con la del año 2011 que era el presupuesto del Partido Socialista. Se lleva a cabo un recorte de cerca del 35% en el Instituto de la Mujer. Se recorta más del 27% en prevención integral contra la violencia de género. Y se está desmantelando la red de apoyo social para las mujeres víctimas de violencia de género. Pero si a esto le sumamos, que esas son las políticas que se hacen a nivel general desde el Gobierno de la Nación, le sumamos los distintos gobiernos autonómicos donde está el Partido Popular, como puede ser Castilla-La Mancha, Valencia o Madrid, pues podemos encontrarnos con cierres de casas de acogida, recursos retirados a las víctimas de violencia de género. Pues imaginaros, es un no parar. En contrapartida, ¿qué ha hecho la Junta de Andalucía con sus presupuestos? La Junta ha entendido que nosotros no podemos darle a las personas la espalda y menos a las víctimas y sobre todo a las políticas de igualdad. Y ha entendido que en materia de recursos y de protección hacia las mujeres víctimas ha tenido y tenía que ir aumentando. Este año se ha aumentado en un 9% el presupuesto. Pero además no ha retirado ni un programa ni un programa del Instituto Andaluz de la Mujer. Y cuando estamos hablando del Instituto Andaluz de la Mujer estamos hablando de programas de empleo, de concienciación, de sensibilización, de educación, de acompañamiento a las víctimas, de atención con un teléfono gratuito. Ninguno de esos programas se ha retirado. Eso es un paso hacia adelante. Se puede hacer más, seguro. Pero las circunstancias de crisis económica ata a que no se puedan dar pasos todavía valientes, pero sí hay que dar esos pasos hacia adelante. Y ahora, hace poquito, y me gustaría puntualizar antes de entrar con los datos de los profesionales, también estamos hablando de las tasas judiciales, ¿verdad? Ahora mismo todos los colectivos de mujeres profesionales, desde la abogacía, desde cualquiera de los ámbitos están estudiando porque va a afectar. Esto todavía perjudica todavía más a que las mujeres, y ahora los veremos con los datos que os voy a poner por delante. Esto es el planteamiento que hace el Partido Socialista. Pero como tenemos que ser más serios y más serias, voy a dar los datos que profesionales del Observatorio contra la Violencia de Género han puesto encima de la mesa. Y voy a dar tres muy importantes y muy preocupantes a su vez. Este observatorio se creó hace siete años. Justo en este año 2012, se cumplen esos siete años y se ha hecho un estudio. Y dicen los profesionales, primero, que ha habido un aumento de un 23% desde el año 2007 en jóvenes, menores, que son acusados por delito y falta. Entre 14 y 17 años. El dato es tremendo. Por lo tanto, no solo nos tenemos que quedar en el dato que nos dicen los profesionales y las profesionales que tenemos que hacer especial incidencia en materia educativa. Pero toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado, padre y madre. Y eso son recomendaciones que nos hacen los profesionales y que sabemos aquellos que llevamos y aquellas que llevamos mucho tiempo trabajando en materia de igualdad y violencia de género. Pero hay otro dato más. Desde el 2007, ahora mismo ha aumentado la renuncia por parte de las mismas víctimas en seguir con el procedimiento en un 29%. Y cuando se renuncia a seguir con el procedimiento, para que nos entendamos, aquellas mujeres que han interpuesto la denuncia y que en un momento dado deciden no voy a seguir hacia adelante, lo hacen por dos razones. Una es porque existe una dependencia emocional de la pareja y otra es porque existe una dependencia económica. O ambas. ¿Qué ocurre? Cuando la víctima se ve desprotegida, no tengo recursos de la Administración, no tengo apoyo social, no existe la condena, decide, se acabó, no sigo con el recurso. ¿Y qué ocurre? ¿Con eso solucionamos el problema? No. Sigue la víctima en el círculo de la violencia. No sigue apareciendo en esos procedimientos y en esos datos, pero eso no quiere decir que haya acabado el problema, sino que está aumentando porque esos datos no los conocemos. Y se da otro dato más. El 70% de las mujeres que han sido víctimas asesinadas por violencia machista tienen hijos e hijas. Y por eso el Partido Socialista a nivel nacional ha presentado un proyecto no de ley en el cual solicite que se crea un programa de apoyo social y sobre todo distintos programas económicos de empleo y demás, sobre todo para esos niños y niñas que se quedan, le asesinan a su madre, su madre no está y muchos de ellos se quedan huérfanos o huérfanas o atendiéndolo a algunas personas. Por lo tanto, ese es un proyecto que se ha presentado. ¿Y qué vamos a hacer los socialistas o qué estamos haciendo los socialistas y las socialistas a partir... Yo creo que ya no es para el día 25 de noviembre, esto hay que trabajarlo los 365 días del año. Pues lo que estamos haciendo es a nivel provincial, desde el Partido Socialista a nivel provincial, es presentar mociones en cada uno de los ayuntamientos que ahora la compañera explicará, la que se va a presentar aquí, esas mociones encaminadas a que no se recorte en ninguno de los presupuestos de cada uno de nuestro ayuntamiento, de las diputaciones, de las comunidades, a nivel, no se recorte ni un euro en materia de políticas de igualdad y sobre todo de recursos para las víctimas de violencia de género. Pero queríamos hacer algo más. Hemos presentado, estamos presentando manifiestos en todas las agrupaciones para que se trabaje con la ciudadanía, para que se reparte en la calle, para que se conciencie y además no hemos adherido al manifiesto que la plataforma Violencia Cero, que son agrupaciones, colectivos de mujeres que llevan trabajando desde hace muchísimo tiempo, de forma muy seria y muy contundente en la provincia de Málaga en contra de cualquier tipo de violencia, pero sobre todo contra la violencia de género, no hemos adherido a ese manifiesto y estaremos presentes en el Partido Socialista el próximo 25 de noviembre en la Plaza de la Mercé a partir de las 12 de la mañana para mostrar, por supuesto, ponerle voz a esas 44 mujeres que han fallecido, que han sido asesinadas y por supuesto para reivindicar, para seguir reivindicando que es para eso, para lo que tienen que valer los momentos de conmemoración de un día tan importante como este. Así que le doy la palabra a mi compañera Ana que nos explicará mucho más qué contiene esas nociones. Bueno, a nivel de lo que estamos sufriendo en este momento con el gobierno del Partido Popular queda bastante poco ya que agregar a lo que Fuenzanta ha dicho. Este año 2012 y en esta fecha reivindicativa el grito tiene que ser aún más fuerte como lo dice el manifiesto porque la violencia de género está cayendo en el olvido con el Partido Popular. Se está invirtiendo menos en sensibilización. El observatorio del Poder Judicial ya lo ha dicho. Las mujeres, muchas de ellas se han atrevido a denunciar la violencia gracias a las campañas de sensibilización de promoción del 016, los carteles y esto va y todos estos recortes y esta caída en el olvido que está teniendo la violencia de género va a hacer de que cada vez menos mujeres lo puedan denunciar. Las tasas del señor Gallardón es otro de los escollos con los que se están presentando ahora las mujeres. Se van a presentar porque, mire usted, la mujer va a poder presentar la denuncia pero si quiere pedir el divorcio o el reparto de bienes va a tener que pagar un dinero que seguramente no lo tendrá porque con estos recortes la independencia económica de la mujer cada vez va a ser menor y bueno, y desde aquí yo quiero hacer también una pequeña reseña respecto a cómo el Partido Popular está manejando en el municipio de Marbella la violencia de género. Yo tengo la costumbre una vez a la semana o periódicamente entrar en la página web del ayuntamiento y ya llevo desde el año y medio que soy concejala y diciéndolo en los ruegos y preguntas a la señora delegada de Igualdad que el apartado de Igualdad no figura o sea, tú buscas Igualdad para poder ingresar y no lo encuentras tú pones la palabra Igualdad y te aparecen noticias de prensa noticias de prensa las cuales hasta hace una semana la última era del 20 de octubre del 2011 una cosa así o sea, no no se actualizan no se actualizan las noticias ¿dónde atiende la psicóloga? no se sabe no hay direcciones no hay números de teléfonos no hay horarios sabemos que vienen un día a la semana San Pedro Alcántara no sabemos qué día es no sabemos qué horarios tienen o sea que yo tengo la posibilidad de hablar con ellas y preguntárselo pero una persona de la calle una mujer trabajadora que un día dice con el susto en el cuerpo voy a intentar comunicarme con la Delegación de Igualdad no lo puede hacer o sea o tendría que hacerlo llegando a través de una centralita no sé de qué manera se puede llegar ese es un fallo que yo se lo he marcado ya muchas veces y está sin corregir lo he comprobado hace dos o tres días o sea el imposible acceso de una mujer a tener los datos sobre la atención a las mujeres con violencia de género eso es una de las cosas luego la compañera Marina Torres ex concejala del ayuntamiento en el año 2008 presentó una moción pidiendo en ese momento la delegada de la señora Carmen Díaz pidiendo por favor de que se le hiciera un reconocimiento a las mujeres víctimas de maltrato poniendo el nombre a una calle a una glorieta o a un sitio en particular y bueno y con una enmienda de la señora Carmen Díaz y voy a leer exactamente lo que ella dijo palabras textuales que sí que se aprobó por unanimidad y se le iba a poner un nombre genérico en alusión a las víctimas de maltrato a un espacio a una instalación o a algún sitio dinámico abierto y constructivo esas fueron palabras textuales de la señora Carmen Díaz cuatro años después en el último pleno yo le hice esa pregunta a la cual no me contestó pero luego la abordé personalmente y me dijo de que bueno de que como ella se había ido o sea no le prestan no continúan no siguen con la atención que se merece un tema de esta naturaleza en ese mismo pleno Marina pidió de que ese nombre se consensuara o ese sitio con la asociación la única asociación que ha funcionado y que funciona en Marbella que es Despertar Sin Violencia que durante cuatro años ha sido absolutamente ignorada por el equipo de gobierno sin sedes sin sitios donde reunirse sin posibilidades de una ayuda económica absolutamente nada desde el Partido Socialista siempre los hemos apoyado les hemos prestado incluso se les está prestando una sede para que los niños hijos de mujeres de maltrato puedan tener clases de recuperación y bueno y se ha visto un pequeño hilito de esperanza ayer que ya el equipo de gobierno le ha dado una pequeña participación y espero que esto sea que se les abran las puertas a esta gente porque ha luchado esta mujer sobre todo su presidenta Carmen Sánchez ha luchado muchísimo y bueno se merece realmente que se le dé un sitio bien entonces nosotros por eso desde el Partido Socialista queremos denunciar todos estos recortes queremos denunciar todos estos estos fallos que se están en la sensibilización en la prevención sobre todo de la violencia de género tanto en las mujeres como en los niños a nosotros y a mí en particular nos corresponde luchar desde nuestro ayuntamiento y para ello estamos haciendo todo lo posible por eso bueno pedimos por favor la sensibilización de todos para que nos acompañen en esta lucha a ver si logramos como decíamos ayer en el manifiesto que esto no tengamos que nunca más reivindicarlo los 25 de noviembre bueno y muchas gracias y estamos abiertos para cualquier pregunta